Piernas hinchadas, falta de aire, cansancio e incluso tos crónica, aumento de peso, pérdida de apetito pueden ser síntomas de que tu corazón te está avisando de que algo no anda bien. En esta charla voy a ir directamente al grano y te voy a contar los siete principales síntomas de alarma de problemas en el corazón. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, médico con especialidad en cardiología. Y no solo te voy a contar los siete principales síntomas, sino que te voy a dar las claves para distinguir que esto no está ocurriendo por falla en otro órgano, como en el riñón, en el hígado, etcétera, para que así puedas consultar a tiempo y de esa manera puedas prevenir a la insuficiencia cardíaca. E incluso te voy a contar qué puedes hacer si ya tenés estos síntomas, porque es posible incluso mejorar mucho y en algunos casos hasta revertir esto. Empecemos por acá. Lo único que tenés que saber para entender esta charla es que vamos a estar hablando de un corazón que literalmente no aguanta las cargas del organismo. Ya te voy a explicar. El primer síntoma de alarma es la falta de aire, pero la falta de aire del corazón es muy típica y ocurre, por ejemplo, cuando el paciente se va a acostar. Si vos tenés un familiar o te ocurre a vos que te acostás e inmediatamente te agitas, sentís que te falta el aire, empezás a respirar mucho más agitado. Eso pueden ser síntomas de que tu corazón no aguanta esa carga. Ya te voy a explicar. Pero también ocurre algo curioso. Los pacientes luego de dormir que tienen insuficiencia cardíaca suelen levantarse durante la noche. Ese despertar suele ser muy brusco, suelen toser, empiezan con mucha falta de aire, se acercan a una ventana, se paran y ese episodio suele pasar. Ya te voy a contar por qué ocurre esto. Pero además de faltarte el aire durante el sueño, durante acostarte, los pacientes hacen algo muy curioso. Utilizan varias almohadas. El paciente con insuficiencia cardíaca, cuando uno le pregunta señor o señora, ¿con cuántas almohadas usted duerme? Suelen decirte con 3, 4 o 5. Algunos pacientes te dicen lo siguiente. Doctor, yo duermo sentado porque sentado no me falta el aire. Ya te voy a explicar esto. En otros casos, la falta de aire ocurre al caminar. Vos sos un paciente o tu familiar es un paciente que caminaba todos los días 4 o 5 cuadras de un momento a otro o progresivamente nota que a las dos cuadras tiene que parar porque el pecho la aprieta, porque el aire le falta. Esto es típico de la insuficiencia cardíaca e incluso en casos mucho más avanzados. El aire puede faltarte aún estando sentado o con movimientos mínimos. Algunos pacientes dicen que ni siquiera se pueden cepillar los dientes. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Acá está la clave. El corazón no aguanta. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico donde tu corazón no puede bombear suficiente sangre para que tu organismo realice ciertas tareas. O si puede hacerlo, pero forzándose demasiado. Entonces imagínate que estás quieto y que no tenés falta de aire. El 30 al 40 por ciento de tu sangre se encuentra en tus piernas. Ahora imagínate que te acostas repentinamente. Esa sangre ya no tiene el efecto de la gravedad y ya no se concentra en las piernas. Ahora, como estás acostado plano, esa sangre vuelve hacia el corazón y repentinamente le llega un 20 y 30 por ciento más de sangre a tu corazón. Eso literalmente lo fuerza. Y como ese corazón no aguanta, vas a empezar a tener estos síntomas. Al acostarte te va a faltar el aire. Unas horas después tu corazón va a empezar a fallar y se va a acumular sangre en los pulmones y te vas a levantar tosiendo. Vas a tener tos nocturna, que te voy a contar enseguida y en casos mucho más graves, ni siquiera vas a poder estar en reposo. Incluso sentado te va a faltar el aire. Por eso los pacientes tienden a dormir sentado, porque cuando están sentados la sangre contenida en las piernas queda ahí por efectos de la gravedad y no fuerza en su corazón durante la noche. En este caso no debes dormir sentado, debes consultar a un cardiólogo. El segundo síntoma de alarma es la hinchazón de los miembros inferiores. Verás, en la insuficiencia cardíaca ocurren una serie de cambios muy importantes donde el riñón sufre, ciertas moléculas se liberan y básicamente el organismo se empieza a llenar de agua, como si fuera un globo. Se acumula agua, se acumula sal. Ahora, yo les dije la mayoría de nuestra sangre o un gran porcentaje, un 20, 30 por ciento se encuentran en las piernas y por efectos de la gravedad tiende a quedarse ahí. Si nosotros acumulamos sangre en nuestro organismo y nuestro corazón no puede bombearla adecuadamente, esa sangre empieza a generar presión contra las paredes de tus vasos sanguíneos. Y oh sorpresa, los vasos sanguíneos tienen unos poros muy pequeños que permiten que el líquido se desplace hacia la piel y vuelva hacia el inserticio, se llama. Si a vos te está sobrando mucho líquido, como ocurre cuando tu corazón no es suficiente o no aguanta más, ese líquido va a tender a salir por esos poros hacia la piel y se te van a hinchar las piernas. Pero este hinchazón no es de cualquier forma ocurre en las áreas de declive. Por qué? Porque la gravedad hace que esa sangre presione contra las paredes de los vasos sanguíneos. Por eso empiezan los tobillos y en las piernas. Es de ambos lados, tanto de la pierna derecha como de las piernas izquierdas. Suele tener la misma intensidad en ambas piernas y suele empezar en el tobillo e ir subiendo. Mientras más líquido vos te sobre y más tiempo vos demores en consultar, más arriba van a estar tus edemas. Hay algo muy curioso en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si vos apretas la pierna y tiene líquido, deja una huella, deja una marca, porque el líquido se corre y la piel permite dejar un pequeño huequito que es indoloro. Eso se llama así un signo de Godet y es muy importante para los que hacemos cardiología. Hay otro dato interesante respecto a la hinchazón de las piernas. Normalmente las personas durante el día andan caminando, andan haciendo sus tareas. Ese corazón va cansándose a medida que el día pasa y ese cansancio se traduce en que las piernas se dice en general, aunque esto no es regla, que el paciente con insuficiencia cardíaca se acuesta con las piernas hinchadas y se levanta, se despierta con las piernas deshinchadas, porque durante la noche esa sangre volvió al corazón. Algunas veces ese corazón soporta esa sangre y genera que filtre más de esa sangre y que el paciente orine más por la noche, como te voy a contar enseguida. Entonces suele despertarse con menos edema de los que se acostó. Esto no es una regla, pero se dice que el paciente se acuesta con las piernas muy hinchadas y se despierta con las piernas no tan hinchadas. Dato importante, si tu corazón tiene gran dificultad para bombear la sangre, levantar las piernas no es una buena idea porque pueden faltarte el aire. Entonces vos estás reemplazando la hinchazón de las piernas por dificultad para que tu corazón bombee. Por eso debes consultar al cardiólogo si sospechas esto. El tercer síntoma de alarma es la tos, una tos crónica continua que aparece sobre todo durante la noche. Por esto que te expliqué vos te acostás, la sangre viene hacia tu pulmón y se acumula en él. Esto activa unos receptores del pulmón que generan una tos, que en general es una tos seca constante a predominio de la noche, pero en algunos casos muy grave. Puede acumularse líquido dentro de tus sacos pulmonares, dentro de tus alveolos y este líquido puede ser expulsado durante la tos y tiene un color de una espuma clara o rosada, asalmonada se llama. Esto es típico del paciente con insuficiencia cardíaca y es un síntoma grave, sobre todo cuando la falta de aire es muy marcada. Esto se llama edema agudo de pulmón. El cuarto síntoma, cansancio generalizado y depresión. No es un cansancio cualquiera. El paciente con insuficiencia cardíaca se cansa sin haber hecho casi nada. Va al baño y se cansa. Estuvo durante el día. Tiene una fatiga inexplicada, se dice, y muchas veces se acompaña de depresión. Otro síntoma típico. Acá yo puse a orinar mucho, pero en realidad esto es una mentira. El paciente con insuficiencia cardíaca puede orinar mucho u orinar poco. Si orina poco es peligroso porque el líquido se va acumulando y esto quiere decir que el daño en los riñones y de las moléculas que andan dando vuelta es probablemente grave o el riñón ya está muy congestionado. En algunos casos el paciente con insuficiencia cardíaca orina mucho durante la noche porque vos te acostaste y la sangre volvió y tu corazón intenta manejar eso. Termina llegando más sangre a tus riñones y esto hace que se filtre más sangre. Entonces durante la noche el paciente con insuficiencia cardíaca se levanta tres, cuatro, cinco, seis veces a orinar y muchas veces ni siquiera orina mucho. Típico del paciente con insuficiencia cardíaca. Muchas veces el paciente con insuficiencia cardíaca, síntoma número seis, puede perder el apetito. El paciente puede tener la panza hinchada y decir que no tiene hambre. Y esto ocurre por dos razones. Una, nuestro cuerpo es inteligente y ahorra sangre. El cuerpo entiende que para vivir vos necesitas el cerebro, los riñones, el corazón. Entonces prioriza la sangre hacia ese lado. Supongamos tu corazón dice yo no puedo bombear suficiente sangre para todos los órganos. Entonces a la piel le voy a mandar menos. Quedas pálido. A los músculos le voy a mandar menos. Te cansas rápidamente y a los intestinos si no se están ocupando voy a mandarle lo menos posible. Esto va a producir que vos no puedas digerir bien la comida y que te falte y que tengas falta de apetito. Pero por otro lado, el edema que encontrábamos en las piernas también ocurre en las células del intestino. Fíjense, estas son células intestinales. Por debajo de las células intestinales está el incerticio, que es un espacio que existe entre las células y la sangre. Este incerticio se puede llenar de líquido y esto se llama edema intestinal. Este edema intestinal no permite que las que la comida se absorba de manera correcta y esto genera falta de apetito. Y otro síntoma muy frecuente o en realidad signo síntoma es el aumento de peso. Si vos sos un paciente con insuficiencia cardíaca y vas al cardiólogo, el cardiólogo te va a decir lo siguiente. A partir de ahora usted pese todos los días y si sube más de dos o tres kilos de un día para otro, eso no es porque usted comió mucho. Eso es porque usted está acumulando líquido. Debemos aumentar los diuréticos o debe venir a la consulta, porque cuando ese líquido llegue a los pulmones, a usted le va a faltar el aire y eso puede ser grave. Y déjame decirte una cosa. Cuando vos tenés edema en los miembros inferiores, por poquito que sea, en general tenés por lo menos cuatro o cinco litros de agua de más. Fíjate lo que te estoy diciendo. Ahora, ¿cómo podés prevenir todo esto? El corazón es muy noble. De hecho, nuestro corazón late unas 100 mil veces por día. Y si tan solo dejara de latir de entre cinco a siete segundos, nosotros nos desmayaríamos lo que se llama síncope. El corazón intenta acostumbrarse a ciertas situaciones y estas son las culpables de este síndrome clínico de insuficiencia cardíaca. Las situaciones son hipertensión, obesidad, enfermedad de las arterias coronarias por culpa del colesterol, el azúcar, las harinas, el tabaco, el alcohol, la falta de ejercicio, el estrés. Pero también pueden ser causadas por virus como que causan miocarditis o por otras causas más extrañas, lupus, enfermedades inflamatorias, etcétera. Ahora, lo importante es cómo prevenir, pero primero cómo nuestro corazón se adapta. Te voy a dar un ejemplo muy simple para que entiendas la insuficiencia cardíaca. El corazón es un músculo muy similar al músculo de los brazos o al músculo de las piernas. ¿Qué pasa cuando vas al gimnasio? Supongamos que empezás hoy el gimnasio. Vas a intentar levantar 10 kilos y al hacer 15, 20, 30 repeticiones te va a empezar a costar y no vas a poder continuar. Si vas un mes, dos meses o tres meses, tu músculo crecerá y podrás hacer más peso. Ahora imagínate que vos sos hipertenso. La hipertensión le genera peso al corazón. Literalmente la hipertensión es una condición en la que el corazón tiene que hacer más fuerza para bombear y el corazón es un músculo muy parecido al del brazo. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a hipertrofiar, va a crecer, sus células van a crecer y él va a poder bombear más sangre. Hay un problema. El corazón, además de ser fuerte, no tiene que ser rígido. ¿Para qué? Para que la sangre ingrese. Entonces, un corazón fuerte puede bombear sangre y puede vencer a la hipertensión y puede estar el paciente asintomático sin ninguno de estos síntomas. Pero con el tiempo ese corazón se va a volver rígido y la sangre no va a llegar adecuadamente. Imagínense ustedes que si la sangre no llega adecuadamente, rebota o se acumula en el pulmón. Y entonces, ¿qué genera? Falta de aire, edema de miembros inferiores, tos, cansancio y todo lo que hablamos. Por otro lado, con el tiempo se puede dilatar. ¿Para qué? Para ser menos rígido. Pero cuando se dilate va a tener menos fuerza. Entonces va a poder bombear menos sangre. Todo está relacionado con todo. Entonces, lo que era adaptación finalmente va a ser dañino para nuestro corazón. Por eso tratar la hipertensión, la obesidad, la enfermedad coronaria, evitar los virus y tener un tratamiento rápido es fundamental. Entonces, ¿cómo cuidar a nuestro corazón? Básicamente con hábitos de vida saludable para prevenir todo esto. Alimentación baja en azúcar, bajas en harinas integrales, altas en frutas, verduras, ejercicio, buena salud mental, evitar el tabaco, disminuir el alcohol. Pero si vos ya tenés la insuficiencia cardíaca, tenés que ir al cardiólogo porque los avances que se han hecho en insuficiencia cardíaca y acá estoy hablando específicamente de muchas drogas que se utilizan e incluso algunos dispositivos permiten mejorar la calidad de vida y en algunos casos incluso revertir o mejorar muchísimo esta enfermedad. Esto no solo mejorará tu calidad de vida, sino que disminuirá tu mortalidad. Por eso reconocer los siete principales síntomas de alarma de que tu corazón está enfermo es fundamental para que tu consulta no sea demasiado tarde. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.